Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a dar unos cuantos consejos para Chaos 4, bastante simples, pero que puede que os sean de mucha ayuda. Para empezar, muchos pensaréis que lo más importante es conseguir un arma con un buen efecto consagrado para así aumentar muchísimo el daño. Pero esto no es así del todo. Si no sabes lo que son los efectos consagrados ni cuáles serían los mejores, más adelante haré un vídeo explicando todos los efectos consagrados, qué hacen y cuáles serían los mejores. Pero lo importante aquí no es exactamente el efecto consagrado de tu arma, sino el efecto consagrado de tu escudo y de tu granada. Esto parece una tontería, pero encontrar un arma buena que tenga un buen consagrado que justamente necesites es bastante complicado. Mientras que encontrar un escudo con el efecto consagrado que te da más daño elemental después de la habilidad de acción no es tan difícil y viene muy bien. Por ejemplo, voy a agarrar cualquier arma de aquí que me encuentre, esto por ejemplo, y aquí veréis que disparando solamente hago 500 de daño, 542. Pues en el momento en el que tiro una habilidad, aquí veis que hago ahora daño eléctrico de fuego y daño normal, que básicamente está duplicando mi daño. Esto es porque tengo un escudo con daño eigno después de la habilidad y una granada con daño eléctrico después de la habilidad. Esto es bastante importante y no hace falta ni siquiera que sea un pedazo de escudo ni una pedazo de granada. Granadas literalmente llevo cualquiera que me encuentre con daño elemental después de la habilidad o con daño extra después de lanzar granada. Lo que os recomiendo es llevar un escudo con daño ígneo o corrosivo y luego una granada con daño eléctrico, criogénico o radiactivo. ¿Por qué esto? Pues por dos motivos. Primero porque si llevas dos, por ejemplo aquí, dos con daño ígneo juntos, no se acumulan y no vas a hacer un 100% de daño ígneo. Aquí estáis viendo... Uy, ese 7000 ha sido porque ha rebotado un rack. Aquí estáis viendo que no hago más de 465, que es lo que hacía solamente con el escudo equipado. Y también recomiendo esto porque si por ejemplo un enemigo tiene escudo y vida roja, si haces esto le vas a hacer un poco de daño eléctrico que le va a quitar el escudo y luego cuando le quites el escudo le vas a hacer bastante daño a la vida roja. Si encuentras una zona en la que hay muchos robots, pues te cambias esto por un escudo que tengas con daño corrosivo. Y si en esa zona hay robots y humanos o por ejemplo muchos humanos con blindaje o gente con blindaje y vida roja, pues te puedes poner una granada con daño corrosivo y así haces daño corrosivo, de fuego y normal. No os pongáis dos de la misma, dos con daño ígneo no van a acumular más daño. Y lo mismo pasa con las armas, si tienes un arma que tenga daño ígneo extra y un escudo que tenga daño ígneo extra, no te recomiendo llevarlas juntos. Pero si tienes un arma que haga más daño después de la habilidad y luego el daño ígneo y el daño corrosivo, aquí vas a ver que la cantidad extra de daño que vas a hacer con este escudo y esta granada va a ser bastante alta. Joder, ¿pero qué? Y justo estoy haciendo este vídeo, mira, y me sale un escudo legendario con este consagrado en una caja de munición. En fin, no había venido a enseñaros esto. Aquí veis que estoy en K4, ¿no? Y aquí tenemos a un knock violento, por ejemplo. Pues voy a pegarle unas cuantas adhesivas después de lanzar la habilidad. Ahí, por ejemplo, creo que con esta estás bien, ¿no? Mirad el daño que le voy a hacer, ¿vale? Lo he conseguido incluso matar. Pues todo esto lo he hecho con cero habilidades puestas. Bueno, tengo aquí tres del modificador de clase, no me había dado cuenta, pero bueno. Y con un arma morada. ¿Por qué es esto? Pues por tres motivos. Primero, por las pasivas de las tres cosas estas, porque ahora tengo más daño radiactivo, más daño ígneo y más daño corrosivo. Que no tendría que haberme puesto corrosivo, porque este en concreto, bueno, no pasa nada. Segundo, porque no siempre las armas legendarias son mejores que moradas. Hay algunas moradas que son bastante buenas y que funcionan en K4. Y tercero, en verdad he dicho tres, pero creo que solamente había dos. Bueno, tercero, porque las Bankstick están bastante rotas. No es solamente importante tener en cuenta las pasivas consagradas, sino que tus habilidades estén correctamente puestas y que sinergicen con las almas que estás llevando. Por ejemplo, con esta Bankstick que os he enseñado antes de nueve proyectiles, etc. Si nos metemos en la habilidad con Flak y le pegamos unas cuantas adhesivas a un enemigo, todas estas adhesivas van a ser críticas. Así que en el momento en el que las detonamos, aquí veis que van a hacer muchísimo daño. Esto es una gran sinergia con Flak, porque los críticos no solamente te devuelven munición al cargador, sino que también te devuelven tiempo de la habilidad de acción con la rama que tengo puesta. Así que básicamente en el momento en el que detonas las bombas, no solamente los enemigos se mueren, sino que devuelve bastante tiempo a mi habilidad de acción. Y casi que la recupero al instante, aquí la estáis viendo. Lo importante no siempre es llevar el arma adecuada o el consagrado adecuado, sino una build que te sea efectiva y usarla de una forma que sea efectiva. Por ejemplo, ahí las tres balas las he disparado a un enemigo que se iba a morir mucho más rápido de lo que tenía en cuenta. Así que no he podido recuperar la habilidad de acción lo suficientemente rápido y no voy a poder hacer tanto daño como debería. Sin embargo, si uso la habilidad de esta forma, pegándole un par a uno y otro a otro, en el momento en el que las detonó, recupero mi habilidad muchísimo más rápido y puedo seguir haciendo este efecto. A lo que quiero llegar con esto es que no solamente es importante el tener buenos efectos consagrados y buenas armas, sino que las armas que uséis tengan sinergia con vuestra build y que la forma en la que uséis vuestra build sea para que puedas seguir haciendo cada vez más daño o recuperar cada vez más vida o para conseguir el objetivo que estés buscando con esa build. Por cierto, que seguramente muchos me preguntéis cómo conseguir esta escopeta. Es una escopeta normal y corriente morada. No tiene nada del otro mundo. La única forma de conseguirla es mirar el loot que te hayan soltado los enemigos y si te has soltado una escopeta morada, tuve que con muchos proyectiles, la tienes. Ahí está, no necesitas nada más. Es más, esta ni siquiera es la perfecta. Uy, me han salido ahí las armas de Flak. Esta ni siquiera es la perfecta. Lo perfecto sería una Double Penetrating Shredded Bankstick, que tiene 18 proyectiles. Entonces, que esta me la pasaron y es 100% perfecta, pero no quería usarla en este vídeo porque entonces no podría demostrar lo que quiero demostrar en esto. Que es, no hace falta una arma perfecta, sino que tengas un buen efecto consagrado, que uses bien las habilidades y que sepas cómo usar tu build para sacarle más partido a ella. Si este es el daño que estoy haciendo con esta escopeta, imagina lo que haría con esto. Madre mía. Luego, otras cosas. También podéis encontrarla en el correo. Si usáis, por ejemplo, muchas armas Torgue, en el correo os mandarán armas Torgue. Así que es una buena forma de encontrar armas moradas normales y corrientes de las que estéis buscando. Y mirad siempre lo que os suelten cada vez que matéis a alguien. Porque hay veces que podemos pasar por alto algunas cosas que pueden ser muy buenas. Por ejemplo esto. Esto es un arma azul normal y corriente para cualquier persona, pero luego la ves. La usas con Flak, con la build correcta. Y puede hacer mucho daño. Bueno, a lo que quiero llegar con esto, revisad lo que suelten en el suelo. Hay algunas cosas que pueden funcionar muy bien. En especial escopetas Jakobs y Torgue con muchos proyectiles. Funciona muy bien con Flak. Lanzamisiles Torgue adhesivos funciona muy bien con casi todos los personajes. Escopetas Tedior funciona muy bien con Mous. Y hay muchos otros ejemplos. Muchos de ellos ni siquiera los sabré aún. Pero probad cosas que os suelten en el suelo. Que hay algunas que pueden daros más que una sorpresa. Ya por último, tened en cuenta las pasivas de vuestro modificador de clase y de vuestras reliquias. Porque hay veces que pueden ser muy importantes. Por ejemplo, si estáis buscando un Face Sturker. Os puede salir uno con daño de su fusil. Que os puede venir muy bien, ¿vale? Pero si os sale otro que tenga también daño de escopeta. Lo podéis guardar por si, por ejemplo, vais a usar una escopeta muy a menudo. La Brinstormer, por ejemplo. Y así que tengáis más daño con este tipo de arma. Esto pasa también con las reliquias. Y viene bastante bien tener varias guardadas. Dependiendo de las pasivas que te hayan soltado. Bajo mi punto de vista, la pasiva más importante sería tamaño de cargador. Ya que se nota bastante independientemente del tipo de arma que estés usando. Y ya si te sale luego con algún tipo de daño de arma o velocidad de reutilización. También te puede ser bastante útil. Y nada más. Esto ha sido todo. Espero que os sirva de ayuda en Chaos 4. Y que tengáis buena suerte encontrando buenos escudos consagrados. Hago streaming de miércoles a domingo en Twitch. De 7 de la tarde a 12 de la noche hora de español. Dejaré el link en la descripción. Y nada. Que tengáis un buen día. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!